Música Iranjeros e iranjeras, hola a todos vosotros, ¿qué tal estáis? Soy Niloufar y estoy aquí para presentaros otro sitio histórico de Irán, el Museo de Mogadam. El Museo de Mogadam es conocido como una de las casas más valiosas del mundo. El complejo del museo consta de la propia casa y un hermoso jardín oculta de forma segura del ruido de la calle detrás de gruesos muros. La entrada del museo no es obvia desde la calle, pero está lista para abrir toda su belleza para los viajeros incuriosos que notan la modesta puerta del museo. Historia del Museo de Mogadam La casa es un lujoso ejemplo de los edificios de la época Gajar. Originalmente pertenecía a una de las autoridades de la ciudad, Estesalbormut. Más tarde, su hijo Moksen Mogadam heredó la casa y la poseía junto con su esposa Salma. Además de ser un monumento arquitectónico y cultural en sí mismo, la casa es una increíble colección de objetos invaluables. La casa pasó a la Universidad de Teherán que continuó su supervisión después de la muerte de Moksen Mogadam. En el año 2009, la casa fue restaurada y abierta a la gente como un museo. Arquitectura del Museo de Mogadam El edificio consta de dos partes, a las interiores y exteriores. La decoración de la casa es típica para este tipo de época. Azulejos de colores, columnas y arcos crean una atmósfera única y auténtica. El jardín está lleno de árboles florecientes, flores y arbustos decorados con fuentes y esculturas de color turquesa. El jardín es especialmente impresionante durante la primavera, cuando la naturaleza se despierta con un sol suave. Una de las habitaciones de la casa está decorada con piedras preciosas y semipreciosas y corrales. También los huéspedes pueden admirar azulejos dorados únicos decorando una de las paredes. Exposición del Museo de Mogadam Musa Mogadam fue pintor, arqueólogo y profesor del arte. Tanto él como su esposa bulgara, Salma, eran apasionados de la cultura y la historia. Y esa es la razón por la que han dedicado sus vidas a recolectar objetos valiosos de todo el mundo, manteniéndolos dentro de la casa y cuidándolos como sus hijos para pasar a las próximas generaciones. A Mohsen le encantaba pintar desde la infancia. Estudió pintura en la escuela de Camelot-Molk, incluso se lo puede ver en la famosa pintura de Camelot-Molk de su clase. Más tarde, junto con su hermano Hassan, Mohsen fue enviado a Suiza para estudiar pintura. Regresó a Irán durante la Segunda Guerra Mundial pero se fue nuevamente, esta vez para estudiar historia y arqueología. Al regresar a la casa, comenzó a viajar con grupos arqueológicos a varios sitios históricos como Deilamán y Susa como un supervisor. Mohsen Mogadán fue uno de los primeros arqueólogos iraníes que trabajó con grandes especialistas de este campo en varios sitios históricos. Él fue el fundador del Colegio de Bellas Artes y enseñó en la Universidad de Teherán. Él fue un gran artista que diseñó el notable signo de la Universidad de Teherán. El proceso de dibujar este signo ha sido exhibido en este museo. Junto con su esposa, deciden dedicar sus vidas a establecer un museo de todos los objetos valiosos al borde de la demolición. Algunas de las piezas, Mohsen Mogadán compró a los comerciantes, algunas las sacó de las casas que sus dueños tenían la intención de destruir, algunas las regresó del extranjero después de que recolectores extranjeros las sacaron de contrabandos. Y varios objetos fueron un regalo para el Museo Mogadán de embajadores extranjeros o invitados de su casa. Los visitantes ahora pueden observar una exhibición de la rara colección de textiles de este gran hombre. En este museo hay algunas cerámicas rojas del complejo arqueológico de Chesmeli que dotan el quinto milenio antes de Cristo. Además, la exposición contiene pinturas, mosaicas, esculturas y otros artículos junto con fotos de Mohsen y su esposa Salma. Ubicación del Museo de Mogadán El museo está ubicado en el corazón del Teherán, en la calle Imam Khomeini, a poca distancia de la estación de metro de Hashanagot. Puedes incluirlo fácilmente en su recorrido por la ciudad de Teherán, ya que su ubicación está cerca de Palacio de Kualestán, el Gran Bazar y numerosos museos. Bueno, ahora si te gusta este tipo de videos y quieres saber más sobre los sitios culturales o históricos de Irán, por favor no olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal. Gracias y hasta luego. ¡Gracias!